Y aquí tenemos un K. Y de ahí, profesor, ya que los dos están en uno K, se saca la K ya también a los dos. Acá a ambos, muy bien. Uno y solo queda uno. Entonces, decimos que el mínimo común múltiplo es... 7 por 7 por K. Eso sería igual a... Mínimo común múltiplo, sí. Debería de... Y ahí sale una ecuación, profesor. 5K. 7K. ¿Es igual a cuánto? 5 por 7 por K. Es igual a 10. ¿Cuánto? 35. No, 210. 35K. 5 por 7, 35. Y por K. Sigue siendo... 35K. Muy bien. Entonces, ya tenemos el mínimo común múltiplo. Pero, en el problema nos dice que el mínimo común es... 210. Entonces, 35K debe ser 210. Profesor, ¿por qué no lo ha dicho en modo de una ecuación eso? También es posible. También es posible, es posible. Yo creo que es posible, profesor, y sí también es posible. 35K. 210 es igual a 35K. O al revés. No, también hay ningún problema. Vamos a ponerle al revés. 35K es igual a 210, que también es lo mismo. Ahora, ahí la pregunta es... ¿Qué número multiplicado a 35 me da 210? Porque también es lo mismo. Lo que puedo decir, en una ecuación, ¿qué se dice? 210 entre 35. ¿Cuánto se está? 210. Todo lo que está multiplicando a un lado de una ecuación, pasa a dividir, ¿no? Al otro lado de la ecuación. A ver cómo hacemos nuestra ecuación acá. Entre 35. Ha salido una división, ¿no? Vamos a poner una división. A ver, insertar. ¿Dónde está? Símbolos, ecuaciones. Esta no. Insertar símbolos, ecuaciones, y una que tenga división. A ver. Todas son ecuaciones muy complicadas, sin importar esto. Arriba 210. Abajo. 35. Es decir, todo lo que estaba multiplicando. 35 se multiplica este lado, pasa al otro lado a dividir. O es lo mismo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Que el número multiplicado por 35 da 210, ¿no? Entonces, la única forma es 210 sobre 35. Entonces, K es igual a... ¿Cuánto? 210 entre 35. 6, profesor. 6. 6 o 10. 6, profesor. A ver, 6 por... 6, maestro, 6. Es 6, maestro. 6 por 3, 18. 6. A ver, 6 por 5, 30. Va un 0. 6 por 3, 18. Más 3, 21. K, entonces, es... 6. Listo. Si K es 6, ¿qué nos pide? Calcule... 3 veces K. Entonces, sería cuánto? 18, profesor. 18, maestro. Es 18. 18 es, profesor. Excelente seleccionado. Muy bien. 18. 18. Esa es la respuesta, porque eso es lo que nos ha preguntado, ¿no? Muy bien. 18. Esto sería con... Dos problemas de mínimos común múltiplos. A ver, hay uno más. Creo que había varios, ¿no? Esto... Supongo que esto lo han resuelto ustedes. Esta es bastante sencilla. Pero hay que tener bastante cuidado, nada más. Y finalmente... La mamá de Sergio... Esto también creo que hemos resuelto, no recuerdo muy bien. La mamá de Sergio le pide a él que compre o bien potes de mantequilla o bien potes de margarina. Si la mantequilla cuesta 12 el pote y la margarina cuesta 8 el pote, ¿cuánto le debería dar dinero como mínimo para comprar una cantidad entera de potes sin que sobre dinero? Cuando nos pregunta, ¿cuánto es cuánto de dinero como mínimo? Mínimo como un múltiplo nos está pidiendo que haya. Entonces sería, ¿mínimo de quién? De los precios, de 12 y 8. Entonces tendríamos que calcular el mínimo con un múltiplo de 12 y 8. 12 y 8. Profesor, ¿y el que hicimos de las fracciones? Entonces, ¿ese no vamos a repasar? Vamos a repasar este problema y pasamos ahí. 12. 12, ya estamos mitad, 6, ¿cierto? Mitad de 8, 4. Y finalmente sigues yendo a los dos pares. 3, acá 2. Aquí. Otra vez mitad. 3 ya no tiene mitad. 1. Y ahora ninguno de los dos ya tiene mitad tercia. Pasamos a 3, 1 y 1. Ya está. Y ahí queda. El mínimo con un múltiplo es... Mínimo con un múltiplo de 12 y 8 es igual a 2 por 2. Por 2 y por 3. ¿Y cuál resulta? 2 por 2, 4, por 2, 8. Profesor, ¿podría ser también 2 elevado a la 3? Ah, claro, claro, claro. 2 elevado al cubo por 3 también podría ser. Si hacemos la descomposición canónica, ¿no? En este caso, digamos, lo llevamos a factores primos con sus potencias. Pero en este caso necesitamos un valor fijo exacto. Por eso es que lo estoy multiplicando. Nos dice que necesita 24 soles para llevar una cantidad exacta. ¿Cuánto debe llevar el dinero con un mítimo para comprar una cantidad entera de potes sin que le sobre dinero? Debe llevar 24 soles. Pero con 24 soles, ¿qué cosa va a comprar? A ver, ¿cuánto va a comprar? ¿Cuánto va a comprar de cada uno? 2 de mantequilla. Ya, 2 de mantequilla. Y 3 de margarina. No, compañero, ya tengo mantequilla, pero la mantequilla cuesta 12. Por eso, 2 nomás. La mantequilla cuesta 12. 12, profesor. Y para que sea 24 tiene que ser 2. No, pero los 2. Este dinero debe alcanzarle para los 2. 24 soles debe ser para comprar, ¿qué? Por lo tanto, compañero, si compramos. Uno de mantequilla. Uno de mantequilla, podría ser, profesor. Ya. Y... Margarina. Eso debe ver. Uno de margarita más. Uno de margarina. Pero... Sí, porque si lo ponemos uno más sería 28. ¿Cuántas sería? A ver, ¿por qué no me está cuadrando esto? 24. Entre 12, 2 y 24, entre 8, 3, ¿no? Debería llevar más o menos 24 soles. Pero si queremos comprar ambos... ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Tendría que llevar necesariamente uno, por lo menos, de mantequilla. Y... Por lo menos uno de margarina. Pero en este caso, ¿cuántos habría? 12 más 8... Habría 20. Si le ponemos uno más, sería 28. Claro, sería 28. Pues si le vamos uno más. Profesor, si le ponemos un bote y medio de margarina. No podríamos llevar un bote y medio de margarina, porque en la tienda no te van a decir... Compañero, en ninguna tienda te van a dar medio bote de margarina. Ah, ya, pero no estamos... No nos ha dicho que 24 debe alcanzar para ambos, ¿no? Veamos bien. La madre Sergio le pide que compre o bien potes de mantequilla o bien potes de margarina. Ah. No dice que sea ambos. O sea, acá estamos... Ah, sí, profesor. Puede ser de mantequilla 2, podría ser. Ah, no, 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 no. Sí, profesor. Entonces, ¿debería llevar cuánto de mantequilla? Dos, ¿cierto? Dos de mantequilla. Podría ser... Hay dos opciones, profesor. Podría ser dos de mantequilla y tres de margarina. O dos de mantequilla o tres de margarina. Sí, profesor. Entonces, es la opción de O. Lleva dos o tres. Cualquiera. Si quiere mantequilla, dos nada más. Si quiere margarina, tres. Entonces, pero necesita como mínimo 24 soles para llevar o lo uno o lo otro. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la solución a este pequeño problemita que estaba más o menos complejo, ¿no? Que no, que no, que no, que no, que no, si nos leíamos bien, diríamos que era un problemón. Muy bien, digo. A ver si pasamos a... El siguiente, que no hemos hecho repaso. No hemos hecho repaso dos semanas ya, creo, ¿no es cierto? Pasamos a poca persona. Pero voy a hacerlo para tomar captura. Uy, ya no, ya. A ver, a ver. Toma captura de pantalla. Pasar. El mes y hacemos práctica. Y, ¿qué pasó? ¿Cuál era esto? ¿Esto no era? Ah, acá arriba se pasó. Uf. Ya. A ver, si quiere tomar una captura de pantalla, tómelo. No, profesor. No, profesor. Podría ser, ¿ah? Depende de ustedes. Si quieren, ya vamos a hacer una captura. Muy bien. Sí, profesor. Esto es de la... De la... De la... Este es de la... Este es de la siete. Y... ¿Dónde estamos? Ah, estamos hechos, ¿no? Esta de acá. La cinco. Y uno de la cuatro. Ahora sí, pasamos a... Potenciación. Que tampoco hemos hecho el repaso. ¿Listo? Potenciación. Uno. Este creo que es. Este hemos resuelto. Este de acá. ¿Cuántos cubos perfectos hay desde 64 hasta 729? ¿Qué son cubos perfectos? Ah, en los cubos perfectos estamos hablando desde el primer cubo perfecto. ¿Cuál es? Sí. El 3 sobre 1. ¿1? No, 1 sobre 3. A ver, ¿qué es un cubo para empezar? Un cubo es un cuadrado en 3D. Una figura en 2D, pero en este, en 3D. Es de... Una figura en 3D. El primer cubo sería 1 al cubo. Un cubo es como... Profesor, es una figura con 3 dimensiones. Claro, tiene 3 dimensiones. Por ejemplo, hablamos del primer cubo es... El número 1 elevado al cubo. ¿El siguiente cubo será? De 2 elevado al cubo. Siguiente cubo. De 3 elevado al cubo. El siguiente, así sucesivamente. Estos son cubos. 2 elevado al cubo. 3 elevado al cubo. 4 elevado al cubo. Y... 5 elevado al cubo. Puntos suspensivos. Hasta en infinito, ¿no? Pero, ¿qué nos pide? Dice... ¿Cuántos cubos perfectos hay desde 64 hasta 729? ¿Hay algún cubo... Que está acá, que sea 64 o no? Uy, alguien ha llegado. A ver, ahora sí pasamos a sus valores nominales. ¿1 al cubo cuánto es? 1. 2 al cubo. ¿Cuántos 2 al cubo? 8. 8 más. ¿3 al cubo? 27. 27. 27. ¿4 al cubo? 64. 64, ya van, ¿no es cierto? 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 64. Entonces, se supone que ya, desde 4 al cubo, ya debemos contarlo, ¿no es cierto? Porque dice, ¿cuántos cubos perfectos hay desde 64 hasta el 729? 64 es el primer cubo, ¿cuál será entonces? Debe haber un cubo que sea 729, pero ¿qué número será ese? Profesor es el 9. El grande es el número, ¿no es cierto? Profesor, tenemos un cubo con cubo. Profesor es el 9. El 9 al cubo, a ver. El 9 al cubo, profesor. Vamos a ver. Sí, maestro, es el 9, maestro. 9 por 9, 81. 81 por 9. 729. Claro, 8 por 1, 9 termina. 8, 9 por 8, 72. Claro, está bien. 729. Significa que 9 al cubo es 729. ¿Qué nos pide? Contar nada más. ¿Cuánto hay en todo caso? Desde 4 hasta el 9. Ahí seis, maestro. Ya, excelente. Muy bien. Entonces, habría, pues, desde, ¿cuánto hay desde? Desde el 4 al 9. Ahí, sería, pues, 9 menos 4, ¿no es cierto? No es resto. 9 menos 4 es? 5. ¿Cuánto hemos dicho la respuesta correcta? Más 1. Ah, claro. Más 1, profesor. Más 1 y 6. Siempre se le aumenta más 1 cuando te dicen un tramo de números. Entonces, 9 menos 4 es 5, pero se le aumenta 1 para contabilizar las 6. ¿Cuántos cubos hay perfectos desde el 6? 64 hasta el 729. Entonces, por ejemplo, el 1 les puede venirles. ¿Cuántos cubos perfectos hay desde el 1 hasta el 5? Ah, ya. O desde el 1 hasta el 125, algo así. Muy bien, siguiente problema. Si A4 es un cuadrado perfecto y 12B es un cubo perfecto, calcule A más B. Por ejemplo, acá, si A4 es un cuadrado perfecto, se supone que este cuadrado debe terminar en un 4 y debe tener dos cifras, ¿no es cierto? No puede haber muchos números de dos cifras que terminen en 4 y que sean cuadrados. Empezaríamos por el primer cuadrado, es el 4, pero solo tiene una cifra, entonces no es. El segundo cuadrado, 3 por 3, 9, tampoco. El siguiente cuadrado, 4 por 4, 16, no termina en 4. El siguiente cuadrado, 5 por 5, 25, tampoco. Siguiente cuadrado sería 6 por 6, 36, tampoco. 7 por 7, 49, 8 por 8. ¿Cuánto es 8 por 8? 72. ¿Cuánto es? 72, profesor. ¿Estás seguro? 8 al cuadrado, ¿cuánto es? Están mal en cálculo ustedes, ¿no? 64, profesor. Ya, muy bien. 64. Entonces, es el único cuadrado que termina en 4 y que tiene dos cifras. Por lo tanto, decimos que... Entonces, A es igual a cuánto? 6. 6. Comparamos. Este tiene dos cifras, este tiene dos cifras. Entonces, A debe ser 6, porque es el primer dígito. Pues, el dígito de las decenas. Y 12B es un cubo perfecto. Veamos. Bien. Ahora sí. 12B. Tenemos que buscar un cubo que tenga tres cifras, ¿no? Tres cifras, cinco. A ver, cinco, dice su compañero. Vamos a probarlo. Cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cinco. Veinticinco por cuatro, cien. Por cinco, ciento veinticinco. No puede haber muchos cubos perfectos dentro de cien. Debe haber uno o dos, solo es uno. Por lo tanto, entonces... ¿B será cuánto? Cinco. B es cinco, porque es la última cifra, ¿no? Es el último dígito. Ya tenemos los valores de... Sale once, maestro. Ahí está. Sumando A más B. Se pone mayúscula. A más B. A vale seis. Once. Once, maestro. Respuesta, once. Listo, chicos. Entonces, esto es algo sencillo. Siempre lo hacemos por comparación. Nada más este por comparación. Todo es comparación acá. Hay que tener un poco de criterio para determinar cuánto es 12B. Cinco al cubo. Ahí está. Siguiente. A ver, tomen su captura de pantalla. Guárdenlo en su... En su portafolio. Siguiente problema. Sea M, dos por cinco elevado al cuadrado. ¿Cuál es el menor número que debe multiplicar a M para que el resultado sea un cubo perfecto? ¿Por qué número multiplicarían a M para que sea un cubo perfecto? ¿Por qué número que sea un cubo perfecto? ¿Por qué número que sea un cubo perfecto? Los exponentes deben ser o bien 3 o múltiplos de 3. Supongamos que esto sea 5. Entonces, o 7 ya. 5 le va a 7. No es un cubo. Tiene que ser un múltiplo de 3. Entonces tendría que aumentarle más 2 exponentes por lo menos. Entonces, en este caso, ¿cuántos 2 necesito para que sea 2 elevado al cubo? Tendría que multiplicarle por ¿cuánto? Tenemos por el 2. ¿Con qué exponente debería ser el 2 para que esto suba a 3? Acá arriba. ¿Con qué exponente debería ser el 2 para que esto suba a 3? Para que este 2 que ahorita está elevado a ¿cuánto está elevado? Está elevado a 1 nada más. ¿Cuántos 2 necesita para que sea 2 elevado al cubo? Bueno, en todo caso no hago esto, ¿no? Chin, chin. Hago de frente 2. Tiene que haber 3, 2. Entonces tendría que multiplicarlo por lo menos por 2 y 2, ¿no es cierto? Para que haya 3, aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3. 3, 2. ¿Listo? Tendría que multiplicarle por 2 y por 2 para que sea un cubo. Pero no solo eso, también tendría que multiplicarlo por un 5, que no tiene un cubo. Solamente por un 5. De tal manera de que los 2 se convierten en cubos y el 5 también se va a convertir en un cubo, porque acá hay 5 al cuadrado, aquí hay un 5 a la 1. Entonces, debería multiplicarlo por este. El resultante final va a ser m cubo, vamos a ponerlo acá. ¿Qué es esto? Sería igual a 2. 2 al cubo. Por 5 al cubo. Entonces, ¿qué es lo que hemos aumentado? Hemos aumentado esto de acá. Esto es lo que nos pide. ¿Qué número debemos multiplicar? Debemos multiplicar... 2 por 2 por 5. Sería igual a... 2 por 2, 4. Por 5, 20. Entonces, deberíamos multiplicarle por 20 para que este número m se convierta en un cubo perfecto. Listo. Esa sería la solución a este problema. ¿Por qué número debemos multiplicar m para que se convierta en un cubo? ¿Cuál es el criterio que les había dicho? Que los números primos deberían tener un exponente cubo. El 2 debería tener un exponente cubo. ¿Y cómo logramos eso? Multiplicamoslo por 2 y por 2. Y el 2 se convierte en un cubo. Y el 5, que era solamente 5 al cuadrado. ¿Tengo que multiplicarle por quién? Por otro 5, para que este se convierta en un 5 al cubo. Entonces, ahora sí, ¿no? Los dos tienen exponente cubo y ese también tiene exponente cubo. Por lo tanto, este nuevo número es un cubo perfecto. Pero, ¿por qué número deberías multiplicar? Por lo que hemos aumentado para que se convierta en un cubo. Es decir, si queremos un número, es por 20. ¿Ya alguna pregunta está acá? ¿Hola? ¿Están por ahí? ¿Dónde se fueron? ¿Profesor? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan calladitos? Es que... no lo sé. Ya, siguiente problema. ¿Cuál es el menor número entero que multiplica a 2 a la cuarta por 5 a la cuadrada para que se convierta en un cubo perfecto? ¿Aquí es un problema similar al anterior? A ver, ¿alguien? Alguien, a ver, vícteme cómo se resuelve esto. Vamos a ponerle una M, ya, por si acaso es igualito. ¿Qué tenemos que hacer para que se convierta en un cubo perfecto? Es que todos deben tener exponente 3 o múltiplo de 3. Para que sea un cubo perfecto, este número debería tener un exponente 3, o un múltiplo de 3. ¿Listo? Es el primer criterio. Pero esa es la misma respuesta que la anterior. Ah, ¿seguro? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿por qué número debería multiplicarlo? Hemos dicho que el criterio es de que todos deberían tener exponente 3 o múltiplo de 3. A ver, vamos a ver. M cubo lo pondría acá, por si acaso. Debe ser igual a que... Y acá ya tengo un 4. Debería multiplicarle por un 2 más, me saldría 2 a la quinta. Pero no es múltiplo de 3. Entonces necesito un 2 más. Sería... 2 a la sexta. Entonces se convierte en un múltiplo de 3. Ahora, el 5 al cuadrado. Aún así, me falta un 1 más, pero un 5 más. Ahora sí se convierte, ¿no? Aquí hay 5 al cuadrado más un 5, 5 al cubo. Y finalmente resulta que es el mismo... Número que el número anterior. Listo. Y después de esa operación, mi, 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 crece. Este se convierte en 2 elevado a la 6. Y este se convierte en 5 elevado al cubo. Y borramos esto porque lo estamos juntando. Listo. Entonces, el número cubo sería 2 a la 6. ¿Cuál es el menor número entero que multiplica? Ah, ya nos pide el número que multiplica. Es 20, profesor. El número que multiplica es 20. Claro, muy bien. 2 por 2, 4 por 5, 20. Claro que es el mismo resultado del anterior. Listo. Toma su computadora de pantalla. Vamos a ver. Repetemos un repaso, como decía su compañero, el día domingo en la noche también. Vamos a ver. Siguiente problema. En un desfile por fiestas... Profesor, puede retrocedernos. Le tomo captura. A ver, toma tu captura de pantalla. Mientras tanto, voy comiendo mi naranjita, digo, mi mandarina. Ya, profesor Cris. En un desfile por fiestas patria, los alumnos forman un batallón de tal manera que la cantidad de fieles y columnas son iguales. Si la cantidad de alumnos está entre 110 y 130, ¿cuántos alumnos faltan para que haya una fila y una columna más en el batallón? A su madre. En un desfile por fiestas patria, los alumnos forman un batallón de tal manera que la cantidad... ¿Cómo se forman los alumnos normalmente? Si dice, digamos, si hay igual cantidad de filas, igual cantidad de columnas. ¿Cómo debería ser? Vamos a usar bolitas, ya. Si hubiera un solo alumno, entonces no puede haber, nunca existiría un solo alumno, ¿no es cierto? No puede haber un batallón con un solo alumno, pero sí puede haber de dos. Pero para que tenga la misma cantidad de fieles y columnas, tendría que ser así. ¿No es cierto? Dos filas, dos columnas. Filas horizontales y columnas paradas, digamos, mirando hacia arriba. Entonces, como mínimo debería haber cuatro. Bueno, pero ¿qué tal si hacemos un poco más grande? Tendríamos uno de tres filas. ¿Cómo será vuestro? I, I, I. I, 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 I. Acá habría tres columnas. Pero tendría que ser también de tres filas, ¿no es cierto? Para que tenga la misma cantidad de columnas y el mismo cantidad de fieles. Listo. Aquí habría tres filas y tres columnas. ¿Qué más? Siguiente, siguiente batallón. Necesitaría ya de cuatro filas y cuatro columnas, ¿no es cierto? Acá tiene tres filas y cuatro columnas. Acá tendría. Y así sucesivamente sería un batallón gigantesco. ¿Cuál es el punto acá? ¿De qué tratan estos números? Este primer batallón, ¿cómo está representado? ¿Con qué número? A ver, ¿por qué el número está representado a este batallón? Tres a la tercia. Tres al cubo. Este primero estaría dos elevado al... El siguiente sería... Cuadrado. Al cuadrado al cuadrado. Tres elevado al cuadrado sería el siguiente. Tres elevado al cuadrado. El siguiente cuatro elevado al cuadrado. Cuatro elevado al cuadrado. Profesor, este eso elevado al cuadrado se usa para imágenes en 2D. En cambio, para allá, cuando se usa el cubo, estamos hallando ya cubos de tres dimensiones. Ya, muy bien. Acá habría 16 personas. El punto es de que dice que está en una cantidad de 110 y 130. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de este rango? ¿Qué debe haber qué? Ahí le metemos sus puntos suspensivos. Entonces, la respuesta también debe ser un cuadrado, ¿no es cierto? Pero, ¿qué cuadrado está entre 110 y 120? 130. A ver, chicos, participe. Profesor, si le sacamos el mínimo común múltiplo. Ajá, podría ser, pero no es necesario. Estamos concluyendo, empezamos de nuevo. A ver. Para que los alumnos formen un batallón que tenga la misma cantidad de filas y columnas. El mínimo es 2 y 2, ¿no es cierto? 2 filas, 2 columnas. Aquí habría 3 filas y 3 columnas. 1, 2, 3. Aquí habría 4 filas y 4 columnas. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? El siguiente sería 5 filas y 5 columnas. Claro, el siguiente sería 5. Pero su resultado sería, ¿cuánto? 5 al cuadrado. 25. Nos dice que está entre 110 y 130. Números de levantados. Continuamos. 6. 6 al cuadrado. 36, profesor. 26. Aquí habría 36 personas. Siempre, véanlo como si fueran estas personas. 1 o estudiantes, ¿no? Aquí hay 4 estudiantes. Aquí hay 9 estudiantes. Aquí hay 16 estudiantes. Cuando es 5, ya hay 25 estudiantes participando. Cuando hay 6, ya hay 36 estudiantes. ¿Cuándo va a terminar esto? 7 y el siguiente, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. 49. 49 será la respuesta. ¿Cuál es el siguiente cuadrado? 8. 64, profesor. 64. 64 estudiantes. 9 al cuadrado. Sería... 81. 81. 21 estudiantes. Siguiente sería... 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100, profesor. 100 estudiantes ya participaría. Es decir, 10 filas de alumnos y 10 columnas. Haría 100 estudiantes. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? ¿Cuánto es 11 al cuadrado? 120, profesor. 120 estudiantes. Siguiente sería... 12 al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 132. No. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 12 al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a este problema? Profesor, es 11 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Sí, profesor. Es 11 elevado al cuadrado. Porque es el único número que está entre 110 y 130 y está elevado al cuadrado. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pide que la cantidad de alumnos está entre 110 y 130. Hemos verificado que 12 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 4 elevado al cuadrado, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y uno de los cuadrados está entre este rango de 110 y 130. Y el único que está en ese rango es... 121. ¿Cuántos alumnos hay, dicen? ¿Cuántos alumnos faltan para que haya una fila y una columna más en el batallón? Bueno, profesor, Ana, ahí le quiero explicar yo. Digamos, en 121, ya hay 121 puntitos, digamos. Ya, profesor, vamos a aumentar primero a un lado siempre. Y ahí vamos a aumentar al otro ya. Al que le aumentemos segundo... No, al que le aumentemos primero, le vamos a aumentar más. A uno de los dos le vamos a aumentar uno de más. Ya. Sería, ¿cuántos alumnos faltan para que haya una fila y una columna más en el batallón? Faltan 23 estudiantes, profesor. Sí. Si le aumentamos una fila y una columna más, significa que ya no va a ser 121. Tendría que ser 144. Entonces, ¿cuántos faltarían para aumentarle esta, no? Para que le haya 144 estudiantes. Son 23 estudiantes, profesor. Tendríamos que restarlo, ¿cierto? Vamos a mover un poquitín, a ver, para que se vea más espacioso. Ahí arriba. Ahora sí, la respuesta. Tendríamos que... Restar. Restar, ¿no? De siguiente cuadrado. ¿Cuántos alumnos faltan para que se vea más espacioso? Un letrón muy grande, pibes más pequeño, menos, 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 menos. En este caso, el siguiente cuadrado es 144. Menos 121. Sería igual a... 23. 23 estudiantes faltarían para completar. Listo. Esa es la respuesta, entonces. 23 estudiantes faltarían completar el siguiente cuadrado. Perfecto. Porque este batallón está formado por cuadrados. Yo sé que ustedes en su mente están pensando. Acá en Puno nunca ha pasado eso, ¿no? Cuando en un batallón siempre hacen algunos de... Normalmente lo hacen de tres filas. Algunas de cuatro, algunas de cinco. Mejor dicho, de tres columnas. Pero nunca se hace, digamos, la misma cantidad de columnas o la misma cantidad de filas, ¿no? Porque se ensancharía bastante. Ocuparía más espacio. Entonces, casi nunca se hace eso. Lo normal es que hagan o tres o cuatro. O cinco, cuando ya están totalmente apretados. Entonces, supongo que por eso es que no lo están entendiendo. Siempre en matemática se requiere bastante imaginación para resolver un problema. Sospecho que ustedes no lo han entendido muy bien de qué trata este problema, ¿no es cierto? ¿Y por qué estoy haciendo estos cuadrados? Uno. Esto sería un estudiante, cuatro estudiantes. Aquí habría nueve estudiantes. Aquí habría dieciséis estudiantes. Y así sucesivamente, ¿no? Los cuadrados se van repitiendo hasta lograr que sean entre ciento diez y ciento treinta. Y no solo esa es la respuesta, ¿no? ¿Cuántos alumnos faltan para que haya una fila y una columna más en el batallón? Quiero aumentarle más alumnos. Quiere saber cuántos alumnos más necesita para aumentar más alumnos. Entonces necesita veintitrés estudiantes. ¿Qué es el siguiente cuadrado menos lo que está actualmente? Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Espero que estén practicando bastante. No sé, es un poco complicado. La matemática siempre requiere de práctica, entrenamiento, ensayo. Bueno, chicos, pasamos al siguiente repaso. ¿De qué era? ¿De cuántas horas hicieron? Uy, ya nos vamos a probar una hora ya. Estamos en números racionales. A, B y C, D. Está acá. Números racionales, sesión uno. Esto ya hemos hecho, ya hemos hecho. Esto también. Esto de acá, a ver. Una canasta se observa cinco plátanos, tres naranjas, ocho mangos. ¿Qué fracción representan los mangos? ¿Qué fracción representan las naranjas? De como respuesta la diferencia de las fracciones resultantes. Número uno. En el denominador se coloca el total de datos u objetos. En este caso. El total es la suma, pero de todos los objetos que hay ahí. Estamos hablando de cinco más tres más ocho mangos. Dieciséis, profesor, dieciséis. Ya, muy bien. Cinco más tres, ocho. Más ocho, dieciséis. Dieciséis. Esto ya vamos formando las fracciones, ¿no? Dieciséis va a haber en el denominador. Dieciséis. Pero arriba lo que nos pide. ¿Qué nos pide? ¿Qué fracción representan los mangos? Entonces pondré acá, mangos. ¿Cuántos mangos había, no? Había ocho mangos. Entonces será acá ocho mangos. Ocho sobre dieciséis. Acá lo ideal sería simplificarlo, pero lo vamos a dejar así. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué más dice, no? ¿Qué fracción representan las naranjas? Allá, naranjas. Pero cuántas son, cuántas naranjas hay, ¿no? Hay tres naranjas. Tres, ¿no? Sí, acá sabemos tres. Ya está. ¿Por qué no lo simplifico? Porque voy a hacer una operación. Dice, como respuesta a la diferencia de las fracciones resultantes. Por eso no lo voy a simplificar. Puedo simplificarlo, pero al resolver, voy a hacer tener que hacer de nuevo el mínimo con un múltiplo, lo cual vamos a obviarlo en este caso. Siguiente solución, dice, encontrar la diferencia. ¿Diferencia de qué? De mangos menos naranjas. Mangos menos naranjas. Mangos era ocho sobre dieciséis. Ocho sobre dieciséis. Menos naranjas, que es tres sobre dieciséis. ¿Cuál es la ventaja? Que acá ya no necesito hallar el mínimo con un múltiplo, ni hacer lo que es la mariposa, ni nada. ¿Por qué? Porque los dos denominadores son iguales. Entonces quiere decir que son fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas se resuelven sin hacer mínimo con un múltiplo. Pero tampoco se suma, dieciséis menos dieciséis, o se resta, ¿no? El denominador no queda afectado por la operación. Sería ocho menos tres. Finalmente, la respuesta es ocho menos tres. Cinco dieciséis avos. De como respuesta la diferencia de las fracciones. Es cinco dieciséis avos. Ya está. Esa es la respuesta. Mangos y naranjas. Mangos menos naranjas. Restamos aquí. Y respuesta es cinco dieciséis avos. Oye, chicos. Esta es la solución al problema número seis. Uy, no sé. Esto me está preocupando. Están muy calladitos. ¿Qué significa que no están entendiendo mucho? No, yo sí entendí. Ya vas a ver el lunes cómo está. Ya. Pasamos acá. En una fiesta se observa que en un momento determinado que todos los varones están bailando. ¿El exómen va a ser de práctica? ¿O va a ser un examen finchivo? Es de práctica. Todo es práctica finalmente. Ah, yo ya dije este examen es para las notas. Es para las notas. Todo se acumula. Entonces, por favor, ¿puede dar una clase el domingo? Puede ser, ¿no? Vamos a ver. Ya les voy a mandar por el cálendor. Estudiar no va a precisar de estudiar. Listo. Esto de acá que hemos resuelto. Sí, está bien. Pasamos acá. Problema ocho. En una fiesta se observa en un momento determinado que todos los varones están bailando y cuarenta mujeres no bailan. Cuarenta mujeres no bailan. Vamos a ver esto. ¿Datos? Quiere decir cuarenta mujeres no bailan significa que están sentadas, ¿no? Están sentadas o conversando. Listo. Cuarenta mujeres no bailan. ¿Están sentadas o conversando? Una de las dos. O caminando, lo que sea, ¿no? Pero no están bailando. Pero, ¿qué más? Todos los varones están bailando. Ah, ya. Todos los varones. Están bailando. ¿Qué más? Ajá. Hay veinte parejas. Hay veinte. Hay veinte parejas. Eso significa que hay veinte mujeres bailando. Y como hay veinte mujeres bailando, hay cuarenta mujeres que no bailan. Eso sería igual a sesenta mujeres que están en total ahí. Y en ahí dice que también es la... El total de hombres también sería veinte que están bailando ahí, como hay veinte parejas. Dice que para que encuentren a la mitad de las mujeres sería diez. Por lo tanto, hay veinte mujeres y veinte varones bailando, ¿no es cierto? Más o menos algo así. Claro que en este caso tiene que haber parejas, hombre y mujer. Puede que haya otra situación. Eso no lo vas a considerar. ¿Verdad? Hay veinte parejas, por lo tanto, hay veinte mujeres y veinte varones bailando. Listo. Entonces, el total de mujeres... De acá podemos ya poder... Podemos decir, ¿no es cierto? El total de mujeres... Son... 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 Cuarenta sentadas... Más... Veinte bailando. En total... Sesenta mujeres. Ya está. Listo. Esos son los criterios que estamos obteniendo los datos, nada más. Deduciendo. ¿Cuántos varones deben llegar para que los varones sean la mitad de las mujeres? Sesenta mujeres. Y cuarenta varones. ¿Cuántos varones deben llegar para que sean la mitad de las mujeres? ¿Cómo está esto, no? Este está muy raro. A ver... ¿Cuántos varones deben llegar? Creo que me estoy equivocando acá. A ver... ¿Dónde está el error? No hay cuarenta varones, ¿no es cierto? ¿Cuántos varones hay? No, profesor. Hay veinte varones nada más. Hay veinte varones. Exactamente. Hay veinte varones. Profesor, si nadie nos pide... Este... Eh... ¿Cuántos varones faltan para que sea la mitad de la atmósfera? ¿Qué crees? La mitad de las mujeres sería ¿cuánto? Sesenta. Mitad de... Sesenta. Nos pide... Que los varones sean la mitad de sesenta. La mitad de sesenta es igual a... Treinta. Entonces... Se requieren treinta varones. Pero ya teníamos veinte. Entonces sería treinta menos... Veinte. ¿Cuántos varones deben llegar? Diez varones. Esto se resuelve así nada más. Simple. Sin hacer ninguna casi de operación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque según a los datos, ¿cuántos varones deben llegar para que los varones sean la mitad de las mujeres? Si hay sesenta mujeres, entonces se requieren treinta varones, ¿no es cierto? Y si hay veinte varones ya, solo necesitamos que lleguen diez varones. Ya está. Cosa sencilla, ¿no? Fracciones. Listo, chicos. Acá no hemos utilizado casi ninguna forma de dibujo ni nada para resolverlo. Un poco de intuición nada más. Deducción. Listo. Eso haremos acá. Un repaso. Ya ha tomado su captura de pantalla. Listo. Siguiente. Ya estamos en fracciones. Chin, chin, chin. Se ve acá. Lo último. Lo del lunes. Fracciones equivalentes. Aquí también está en el examen. En la práctica. Nos ha hecho el día jueves, ¿no es cierto? Más o menos. Los que han llegado a nivel nueve han visto ya este problema. Héctor tiene ahorrado tres mil. Si gasta dos tercios en una máquina y luego hasta un cuarto en el restante, un equipo, ¿cuánto de ahorro queda finalmente? Solo pueden hacer dividiendo o lo que sea, ¿no? Pero yo normalmente lo hago con este tipo de operaciones. Dibujando. Sí, pero así con los coderitos es más fácil. Sí, más fácil sale con eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a copiar esto. Acá dice dos tercios. Entonces el dinero hay que partirlo en tres partes. A ver, vamos a ver. Sería mil. Borraremos todo esto. Chin. Dos tercios. Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Si tiene ahorrado tres mil y gasta los dos tercios, ya vamos a ver, ya. Gasta dos tercios. Dos tercios. Entonces, el dinero debe repartirse en qué? En tres partes, ¿no es cierto? Entonces, tres mil entre tres. Sería cada parte a mil soles. Entonces, acá habría mil aquí. Acá habría mil. Y acá habría mil. Entonces, uno de ellos no corresponde. ¿Dónde está esto? Un formato. Verde. Listo. Entonces, gasta los dos tercios. Sería dos mil, porque dice que das cada dos tercios. Mil más mil sería dos mil. Y ahí también dice que también de eso que ha gastado, también gasta de nuevo un cuarto de eso. Un cuarto de dos mil sería quinientos cada uno. Y dice que gastó solamente un cuarto. Entonces, sería solamente quinientos. Quinientos le quedó finalmente de ahorro. Claro, excelente. Luego gasta dos mil. Ya, gasta en total, gasta dos mil soles. ¿No es cierto? Es lo que gastó. Porque esos son los dos tercios. Mil más mil. Esos dos tercios de tres mil. Entonces, gastó dos mil soles. Y luego, gasta un cuarto de lo restante de un equipo. ¿Cuál es lo restante? ¿Restante de qué? Lo restante es lo que sobra de dinero. ¿Cuánto sobra en dinero? Mil, profesor. Mil. Claro. Lo que tenía menos lo que gastó. En todo caso, sería mil soles lo que le sobra. O en todo caso, este, el de color azul. Luego, gasta un cuarto de lo restante en un equipo. Un cuarto, entonces, tenemos que dividirlo entre cuatro. Porque es cierto. ¿Cierto? Entre cuatro. Entonces, cada parte es ¿cuánto? ¿Doscientos? Cincuenta. Entonces, acá habría doscientos cincuenta. Acabría doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Y doscientos cincuenta. Pero gasta un cuarto nada más. Entonces, ¿cuánto ha gastado? A ver, ¿cuánto gastó? Sietecientos cincuenta. ¿Cuánto? 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 Gasta un cuarto. ¿Pero cuánto es un cuarto? Doscientos cincuenta. Ah, claro. Solamente un cuarto, pero el que está de color verde nada más. Es doscientos cincuenta. Soles. Gastó entonces doscientos cincuenta soles. Es decir, primero gasta dos mil, luego gasta doscientos cincuenta soles. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto de ahorro le queda finalmente? ¿Cuánto de dinero le queda? Le queda prestando todo el dinero que tenía, ¿no es cierto? Prestando todo lo que tenía, menos lo que gastó. Con lo que gasta. Restando todo lo que tenía, menos lo que gastó. ¿Cuánto tenía? Tres mil soles, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha gastado primero? Ha gastado dos mil soles. Luego ha gastado doscientos cincuenta. Al realizar la operación nos va a decir cuánto dinero queda, ¿no? O qué tal ha quedado de vienda. Entonces sería tres mil menos dos mil, mil soles. Menos los doscientos cincuenta. Quedaría. Setecientos cincuenta soles. Es lo que nos pide. Entonces, respuesta. Le quedan en su cuenta setecientos cincuenta soles. Y ya está. Listo. Le quedan en su cuenta setecientos cincuenta soles. O en sus ahorros. ¿Por qué se ha gastado? Primero dos mil, luego se ha gastado doscientos cincuenta. Y finalmente queda setecientos cincuenta soles. Nada más. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Ya está. Pasamos al siguiente problema. Un grifo puede llenar un bidón vacío en dieciocho minutos. Y otro grifo puede llenar el mismo bidón en treinta y seis minutos. Si ambos grifos llenan simultáneamente en treinta y seis minutos, ¿en cuántos minutos le llenarán por completo? Se supone que deben llenar en treinta y seis minutos. No puede haber minuto y medio ni nada parecido. Sospecho yo. Ya. Un grifo puede llenar un bidón vacío en dieciocho minutos. Partimos de acá. Partimos siempre cuánto llenará en un minuto. ¿Ya? Siempre partimos de este problema. Dieciocho. ¿Cuánto llenará en un minuto? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto del bidón va a llenar en un minuto? Si todo lo llena en dieciocho minutos. Ahí, chicos. ¿Cuánto llenará en un minuto? ¿Cuánto llenará en un minuto? Un minuto va a llenar, ¿cuánto? Uno sobre dieciocho. Uno sobre dieciocho. En dos minutos llenará, pues, dos sobre dieciocho. En tres, tres sobre dieciocho. En cuatro, cuatro sobre dieciocho. Y en dieciocho minutos será un bidón lleno. ¿Por qué? Dieciocho entre dieciocho es uno. A eso se refiere. En dieciocho minutos llena un bidón. ¿Ya? Pero en un minuto llena uno sobre dieciocho. Y dos sobre dieciocho en dos minutos. Algo así, ¿no? Entonces, minuto a minuto va llenando de esa manera. Pero esto es el, un grifo A, digamos, ¿no? En un minuto llenará el grifo A más o menos. Grifo A. Por si acaso. Igual a uno sobre dieciocho. Ahora, el otro es de la misma manera. En un minuto, el grifo B, ¿Lo llenará en cuánto? Esto ya lo llena en uno sobre treinta y seis. ¿En cuántos minutos lo llenarán por completo? Entonces, lo llenarán en completo. Si abrimos los dos grifos, entonces es la suma de A más B. Entonces diría A más B. Es igual a las fracciones. Y creí. Uno sobre dieciocho y uno sobre treinta y seis. ¿Qué parte llenan en un minuto? Los dos juntos. A esto se refieren. En un minuto. Si abrimos los dos, el primero lo va a llenar un dieciochoavo, el otro lo va a llenar un treinta y seisavo. Abrimos los dos cañerías al mismo tiempo. Suas. Pasa un minuto, el otro llenar un dieciochoavo y el otro un treinta y seisavo. Pero los dos juntos tenemos que sumar. ¿No es cierto? Sumamos. Para eso necesitamos el mínimo común múltiplo de dieciocho y treinta y seis. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de dieciocho y treinta y seis? Dieciocho y treinta y seis. Primero con dos, después con de nuevo dos. Claro, dos. Luego sería... Tendríamos... Nueve. Nueve y en el otro... Dieciocho. Sí. Dieitete. Y ahí... Vamos a hacer en orden, ¿verdad? Mitad. Porque todavía hay una mitad ahí. Nueve. Mitad de dieciocho a nueve. Ahora sí, ya no hay mitad. Tercia. Tercia tres. Tercia tres. Otra tercia. Uno. Uno. Mínimo común múltiplo de dieciocho y treinta y seis es igual a... Dos por dos por tres por tres, que es igual a treinta y seis. ¿Listo? Entonces necesitamos que las fracciones tengan treinta y seis en el denominador. Dieciocho, entonces, ¿por cuánto le doy a multiplicar para que el denominador sea treinta y seis? ¿Por? ¿Por cuánto? Chicos, ¿cuánto? ¿Para que sea treinta y seis? ¿Por uno? No. ¿Por dos? ¿Por cuatro? Por dos. Por dos. Dieciocho más dieciocho, treinta y seis. Entonces, por dos. Pero si estoy multiplicando por dos en el denominador, en el numerador debo multiplicar por dos. ¿Verdad? Ese es el criterio principal en estas fracciones. La idea es no alterar la fracción. No se altera si lo multiplico por dos y lo divido entre dos. Dos entre dos, uno. Entonces no afecta a la fracción. Muy bien, pero al treinta y seis tengo que multiplicarlo por algún número. No, ya no necesito multiplicarlo porque esto ya es treinta y seis, ¿no es cierto? Entonces no necesito multiplicar solamente el primero, nada más. Ahora sí, empezamos acá. ¿Y qué pasó? Está muy pequeño. Ya, entonces arriba multiplicamos uno por dos, dos. Ya no pasa nada, ¿verdad? Dieciocho por dos, treinta y seis. Ya está. Llegamos a treinta y seis ahora. Cuando ya los dos denominadores son treinta y seis, son fracciones homogéneas, ¿cierto? Son homogéneas significa de qué? Me olvido de los denominadores. Y siempre va a ser treinta y seis. Realmente trabajan en los numeradores. Ahora, era dos más uno. Y la fracción resultante será entonces, dos más uno, tres. Tres arriba, treinta y seis abajo. ¿Puedo simplificar esta? Sí. Acá ya solo es un valor nada más. Entonces sería, ¿cuánto? Simplificando me saldría... ¿Me simplifiquen chicos cuánto? Esto sería tercia, ¿no es cierto? Tercia de tres, uno. Tercia de treinta y seis. No sé si, mira. Tercia de tres, uno. Tercia de seis, dos. Entonces sería un doceavo. Esto sucede en un minuto. Ya, estamos sumando. Como hemos dicho, los bidones en un minuto, ¿cuánto lo llenan? Lo llenan un dieciocho más un treinta y seis. Pero los dos juntos lo llenan en un doceavo del bidón. Creí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Del bidón. Entonces, un minuto llena un doceavo del bidón. ¿En cuántos minutos se lo llenarán? 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 ¿En cuánto? En tres. ¿En tres minutos? A ver, a ver. En un minuto se llena un doceavo. ¿En cuántos minutos se lo llenarán? Dijo, en tres minutos, tres minutos, tres minutos. A ver, supongamos que sea en tres minutos. ¿En dos minutos cuántos llenarán? Dos doceavos. En tres minutos, tres doceavos. ¿Cuál es el criterio de que se llene uno? Acá debe haber un uno. Debería haber un uno. Es decir, puede ser cuatro entre cuatro, cinco entre cinco, seis entre seis, siete entre siete. ¿En cuántos se llenarán? A ver. ¿Cuántos minutos necesito para llenar el video? Vamos a hacer paso por paso de otra vez. Estamos muy lentos, chicos. Un minuto es un doceavo. Ya, en dos minutos, ¿cuántos serán? A ver si me siguen a correr. Dos. En tres minutos. Tres. Tres de doce. En cuatro minutos. Cuatro de doce. ¿De dónde? Me saqué ese brusol extrañado. Solo está multiplicando nada más acá arriba. Dos por uno, tres, cuatro, cinco. Si esto fuera otro valor, sería otra respuesta. Esto ya en cuatro minutos. En cinco minutos. Ah, sigue siendo entre cinco, por cinco. Profesor, sería doce. Ya. Unos compañeros ya dicen que es doce. A ver, más o menos, ¿por qué sería doce? Doce por dos es una fracción entera, uno. Ah, claro. Entonces, para acá, para que acá me salga uno, necesito que arriba también sea doce. Si es doce entre doce, entonces me sale un bidón. ¿Ya? Por lo tanto, es doce minutos. Yo sé que algunos no lo están entendiendo. Es un poco complejo. Yo cuando resolví la primera vez este tipo de problemas, no sé en qué grado estaba en la secundaria. Segundo, primero. Y recuerden que, piensen que mi profesor era uno de los más relajados, que nunca asistía al colegio. Así que yo tuve que aprenderlo solo, ¿no? Felizmente me encontré un libro antiguo. Un libro bastante interesante. Si no hubiese encontrado ese libro, y no hubiera estudiado solo, tal vez no hubiese aprendido mucho matemática. Tenía yo unos docentes muy relajados. No venían a clases. No andaban de parranda todos los días. O bien, nos decía, chicos, vayan a jugar fútbol. Entonces, casi yo pasé la secundaria, técnicamente abandonado, ¿no? En un colegio rural. Casi en el sector rural pasa eso. Algunos, ¿no? De repente es la mínima cantidad, pero... Casi los docentes no asisten a sus clases. O en todo caso piden permiso, siempre tienen ese tipo de problemas. En las ciudades no pasa eso, ¿no? O en algunas ciudades también. Algunos también pasa, pero no necesariamente. No es la mayoría. Bueno, chicos, entonces, la idea es esa. En cada minuto que pasa, se llena una parte del bidón. En un minuto que pasa, es uno sobre doce. En dos minutos que pasa, dos sobre doce. En tres minutos, tres sobre doce. Cuatro minutos, cuatro sobre doce. Entonces, el numerador es el que manda los minutos. Pero pudo no haber sido así, ¿no? ¿Qué tal decía, por ejemplo, aquí, cinco doceavos? En un minuto. En dos minutos, ¿cuánto sería? Sería diez doceavos. En tres minutos, quince doceavos. Pero, esto ya se hubiera llenado, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña fracción que habría que calcular. Pero, normalmente, este tipo de problemas siempre vienen exactos. Por eso es que... Estoy calculando fácil acá, ¿no? Doce minutos. Bien, chicos. Problema número seis resuelto. Voy a quedar más problemas, ¿no? Ahora, tomen su captura de pantalla. Y también lo voy a publicar más rato. Me hacen recordar, a veces, grabo, pero se me olvida subirlo. Y él me dice, otro bebé, ¿qué ha pasado? No ha subido. Entonces, se pasa el tiempo. Siguiente problema. ¿Qué parte del día ha transcurrido si son las seis p.m. de la noche? P.m. es noche. Eso ya lo sé. No tengo más que recargar. Si son las seis p.m. ¿Qué significa eso? ¿Qué podríamos decir a esto? ¿El día en cuántas partes está dividido? Chicos. Hola. Hola, profesor. Ya, el día en cuántas partes está dividido. Vamos a suponer que este es un reloj. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo... Vamos dibujando nuestras partes. Sí. Listo. En primer lugar, el día está dividido. Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa línea? Vamos a ponerla de blanco para que se note. Más gruesito. ¿Dónde está? Contorno, efectos de forma, no. Grosor, más gruesito. Ahí está. Que sea de blanco para que se note. Contorno blanco. Ya está. Por ejemplo, el día se puede dividir en dos. También se puede dividir, ¿eh? Uy, qué veis. ¿Cómo es esta cosa? Ahí está. ¿En cuánto está dividido un día? A ver, chicos. ¿En cuántas partes? Cuatro. ¿No? No, dos. A ver, ¿cómo se divide el día? No lo sé. ¿En cuántas partes se divide el día? A ver, día, tarde y noche. ¿Me creo que no? Tres, profesor, tres. Y acá nos dice... Tres, profesor. Tres, seis pm. ¿En cuántas partes crees que debemos dividir el día? Ya, para no estar haciendo tanto el día. ¿En cuántas partes deberíamos partir el día? En dos, profesor. Uno de doce horas y otro también de doce horas. Pero acá nos dice seis pm. Si nos hubiera dicho doce, podría ser en dos. ¿Por qué dos y doce? ¿En cuántas partes? A ver. ¿Cuántas horas tiene el día ya? Entonces, pasamos a otra pregunta. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene un día? Chicos. ¿Cuántas horas tiene un día? Profesor, ¿le explico lo que yo hice? Dos. ¿Ya? Yo le puse así, una am, dos pm, hasta el doce. De ahí de nuevo volví a empezar hasta que llega a veinticuatro horas. Lo conté todo eso y me salió el dieciocho sobre veinticuatro. Ah, ya, muy bien, partimos de ahí, está muy bien. El día tiene veinticuatro horas, ¿ya? Partimos de eso. Entonces, debería partirse veinticuatro horas. ¿Cuántos partimos? ¿Cuántos debería partir de acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hoy creo que no me había alcanzado, ¿no? ¿Cuántos debería partir de acá? Debería partir en doce. Creo que esto no me va a servir, ¿eh? Bueno, entonces necesitamos veinticuatro horas. Ahora haremos otro dibujito más práctico. Si bien es cierto, estaba bien. ¿En dónde sale más rápido cuadraditos? A ver, en Excel creo, ¿no? Necesitamos veinticuatro cuadraditos. Son veinticuatro horas, pero no es cierto. Veinticuatro se convierte, se forma de, ¿cuánto? Cuatro por seis, ¿no? Claro, cuatro por seis. Ahí está. Ahora sí, me lo copio. Luego, uy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Básicamente es esto. Ya está. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas, siete horas, ocho horas, nueve horas, diez horas, once horas, doce horas, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Yo sé que no existe ningún reloj que sea así, ¿no? Pero el día se divide en veinticuatro partes. Y nos dice, ya es seis de la tarde. Entonces, ¿qué hora es del uno al veinticuatro? ¿Qué hora es? Por lo menos ya sabemos qué ha pasado a las doce del día, ¿no es cierto? ¿O no? Diseño, colores, sombrero. Por lo menos ya pasó a mediodía. Esto sería, las doce sería mediodía. Seis pm, tendríamos que contar una, la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco y las seis. Entonces, está hasta acá. Listo. Esto sería nuestra fracción. Si son ya las seis pm, ¿qué parte del día ha transcurrido, dicen? ¿Cuál es la fracción que nos pide acá? La parte sombreada. Lo que ya pasó del día. Esto falta del día. Pero lo que ya pasó, es la parte sombreada. ¿Listo o no? A ver, ¿está bien eso o no? O me estoy equivocando. A ver, chicos. Colaboren. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿O hay un error en ese razonamiento? Lo que yo digo es, todo lo que está sombreado, es lo que ya pasó del día. O lo que ya ha transcurrido. ¿Verdad o falso? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué? Hasta las doce del mediodía, ya pasó, ¿no es cierto? Porque si dice seis pm, hasta aquí es las doce del mediodía. Acá es la una, las dos, las tres, las cuatro. Y las seis. Entonces, estamos en las seis. ¿Qué parte del día es las seis? Es dieciocho. ¿Sobre cuánto? El número de horas del día es veinticuatro. Abajo, siempre el total del grupo. Hay veinticuatro. ¿Esto será la respuesta? ¿Sí o no? Sí y no. ¿Por qué? Porque tendría que simplificarme primero. Bueno, mitad de dieciocho. Nueve arriba. Mitad veinticuatro. Doce. Sigue teniendo mitad. Ajá, creo que sí, ¿no? Tercio tiene. Tercio de nueve. Tres. Tercio de doce. ¿Qué parte del día ha transcurrido, si son las seis pm, ha transcurrido los tres cuartos? Ha transcurrido los tres cuartos del día. Ah, sí, profesor, a mí me faltó simplificar. Disculpa. Ah, ya, excelente. Pero, profesor, está bien lo que dice, ¿verdad? Yo lo saqué dieciocho de mi cuento, pero me olvidé de simplificar. Ah, claro, está bien, está bien, está bien. Sí, cuestión de forma. Listo. Nada más, chicos. Parece raro, ¿no? No, la verdad que no está muy en ese ego. Siguiente problema. Robinson resuelve la quinta parte de los problemas de una práctica. Al día siguiente resuelve cuatro quintos de lo que falta. Y finalmente los siete doceavos del resto. ¿Cuántos problemas no puede resolver Robinson si la práctica consta de 90 problemas? Oye, eso es la tarea, chicos. Espero que lo resuelvan. El examen voy a poner justamente una pregunta. Profesor, un día ahí no sale, profesor. Ya lo intenté, ya no me sale. ¿No sale? ¿Por qué? No, es que, profesor, si lo hacemos con cuadritos en el edificio, se saca la quinta parte de 90. Se sube a la quinta parte de los problemas de una práctica. Sería 18, profesor. Y de ahí, de 18 no se puede sacar la doceava parte. ¿Cuántos problemas no puede resolver Robinson? Si la práctica consta de 90 problemas. Primero en 90 hay que sacar la quinta parte, ¿no es cierto? Sí, debe poder, sí, ¿no? ¿Cuánto es? La quinta parte de 90, ¿cuánto es? 18, profesor. Claro, 18. Primero resuelve 18 problemas, ya. Vamos a ver, vamos a hacer un intento de solución. A ver, primero resuelve la quinta parte de los problemas de una práctica. Ya. Un quinto. Resuelve. 90 entre 5. Así resuelve 18 problemas. Problemas resuelves. 18 problemas resuelves. Al día siguiente resuelve 4 quintos de lo que falta. Entonces ya tendremos que restarlo. 90 menos 18. ¿Por qué? Porque ha resuelto 18, ¿no es cierto? Si dice de lo que falta, entonces tenemos que restarlo de 90 a 18. 90 menos 18 sería 80 y 72. Quedan 72 problemas. Ya acá. Al día siguiente resuelve 4 quintos de lo que falta. Ah, eso va a casi no sale, ¿no? Claro. Y si va a salir, va a salir en decimales, profesor. Por eso no lo envié. No lo envié, profesor. Y creo que nos puso falta todo eso. Ajá, claro. Los cuatro quintos de lo que falta. Porque esto ya no tiene la quinta parte. La quinta parte 72 no tiene quinta parte. Profesor, casi nos dejas el problema. Si no lo hubiera dicho, no hubiéramos podido ser en el examen. Claro. Resuelve la quinta parte de los problemas de una práctica. A ver, ¿cuál tendría que ser la solución para que sea resuelto? ¿Cuántos problemas no puedo resolver revisión? A ver, otra vez. Revisión resuelve la quinta parte de los problemas de una práctica. El día siguiente se acuerda viendo el que falta. Y finalmente, si te deseas revés, cuántos problemas no puedo resolver revisión. Si la práctica consta de noventa problemas. Esto tendría que ser por lo menos cien. A ver, si fuera cien. La quinta parte de cien sería... Veinte. Si resta veinte, sería... Cien menos ochenta. Quedaría ochenta. Hay que tener que ser menos veinte, quedaría ochenta. Quedan ochenta problemas. Y finalmente, los siete, doceavos del resto. Ni aún así, ¿no? Ni aún así. Ya, bueno, en todo caso esto está mal planteado, ¿ya? Vamos a dejarlo en paz. Pero más o menos algo similar vamos a hacer en el examen. Ya van teniendo un problema. Bueno, chicos, entonces... A ver, para desestresarnos vamos a jugar para una partida de ajedrez. Espero que... Profesor, sí, ese problema no lo va a poner en el examen. Voy a poner una similar, pero que tenga solución exacta. Está bien, profesor, gracias.